¿Qué está viendo, mamá? Las montañas. Las montañas que están... Ok, vamos a voltearlas así un poquito. Las montañas donde está el... ...loco... ...están las... ...corres... ...están muy bonitas. ¿Cómo se llama? ¿El monta? Monta. Monta. Tiene bicicleta. Tiene bicicleta. No me gusta, tiene una navidad ahí. No se ve bien. No se ve bien. Supermante. No se ve mal. A ver, a ver. Mira más. Esto es así. Creo que ahora sí. Jajajaja. Jajajaja. Está muy bonito, ¿eh? Feliz Adunción.